Almorzando, qué rico, o ya yéndose a trabajar, o donde usted esté. Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros a través de varias opciones que tenemos para usted de llegar justo a donde podamos estar compartiendo la información. Por ejemplo, estamos en el canal sesenta de Conmocable. Ahí nos puede ver y escuchar perfectamente Huachochó, Giná, Jiménez, Madera, Guerrero, muchísimos puntos del estado. Agradecemos mucho a la gente que nos sigue. Canal sesenta de Conmocable. También en el Lobo ciento seis punto uno en la radio, desde hace muchos años, el programa ya queda a través de la radio, y hoy, bueno, pues estamos con una edición más, agradeciendo también a quienes van en su vehículo, quienes están en su casa, en su oficina, con el Lobo ciento seis punto uno sintonizado. En Lobo TV punto com, el Lobo ciento seis punto com, donde usted ve el canal de Lobo así directo, completo, tanto en audio como en video, ahí lo puede ver en el Lobo ciento seis punto com, para que se dé una paseadita por ahí por nuestra página. Estamos también en la aplicación de Android y Apple, el Lobo stream, ahí descárguela en App Store, en Play Store, completamente gratis, y usted en contacto con nosotros. En el Facebook, tenemos dos páginas, Lobo TV Chihuahua, y el Lobo ciento seis punto uno, en las dos, el programa se transmite la hora completa, cosa que nos permite, pues, tener sus reacciones, platicar con usted, contestar algunas de sus preguntas, usted con este, contáctenos a través de Facebook, y ahí vamos platicando. También, en el WhatsApp y Telegram, seis catorce ciento seis uno cero setenta y cuatro, seis catorce ciento seis uno cero siete cuatro, WhatsApp y Telegram de Lobo ciento seis punto uno, donde usted también nos puede hacer el favor de seguirnos y de estar con nosotros, y de platicar, y de bueno, pues ya lo sabe, quejas, dudas, sugerencias, comentarios, grabaciones, videos, lo que mande. Aquí todo lo tratamos de poner y todo lo tratamos de contestar también el día de hoy. Así es que si nos hace el favor, aquí vamos a estar juntos para hacer el programa y para que su noticia sea la noticia más importante del día. Eso es lo que queremos, que su noticia sea la noticia. Bueno, vamos con las notas más relevantes. Lista la dosis de refuerzo para cuarenta y más. Convocarán para la próxima semana en Chihuahua. Se manifiestan por fraude en Aras y dicen que quieren recuperar todo su dinero. Presidente estatal de Morena confirma multa al partido y se abre la discusión que si fue el candidato, que si fue Morena, total que no se ponen de acuerdo. Reforma eléctrica es un retroceso, asegura el diputado Mario Mata. Estas y muchas notas más por la mañana. Lo más relevante, lo más comentado, las noticias por la mañana. Bueno, el día de ayer habló la industria maquiladora en torno a lo que es este pues asunto que se está viviendo en estos momentos y que nada menos estamos hablando de el ausentismo laboral. Román Rivas, quien es el director de la Fundación Índex de México, encabezó la firma de un convenio con una empresa local, pero más allá de todo esto, habló de la importancia de la pandemia y del crecimiento del empleo en Chihuahua. Dijo, la industria maquiladora no se ha detenido. Realmente hay muchos lugares en donde siguen ofreciendo trabajo. El problema que ha tenido durante el último mes es que hay mucho ausentismo y ausentismo que pues está justificado obviamente por la enfermedad, dice, pero esto genera retrasos en la producción y que se rompa la cadena que de por sí ya está tan afectada cadena de producción mundial, porque usted sabe si que si algo falta aquí, pues se repercute en todo el mundo literalmente en esta industria. Así lo dijo Román Rivas. Realmente lo que nos ha estado afectando ahorita en este par de semanas específicamente es el ausentismo generado por esta cuarta ola, ¿verdad? Que pues vemos con 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 bastante optimismo que ya está empezando a bajar el número de casos, pero realmente la industria ahorita está más fuerte que nunca. Estamos iniciando enero de una manera muy fuerte y se está viendo reflejado, ¿verdad? Yo creo que al menos aquí alrededor de este parque estamos viendo en prácticamente todas las naves industriales o empresas que tienen operaciones la solicitud obviamente para nuevos empleados, vacantes para nuevos empleados. Yo creo que es el primer síntoma de lo que les estoy declarando. Ahí está lo que dice el director de la fundación Index. Por otro lado, también hay que señalar que esta es la cuarta ocasión que se da a conocer una supuesta disminución de casos que es marginal y que tampoco significa que ya con esto se acabó la pandemia, pero pareciera que sí estamos llegando a la cresta. Por ejemplo, ayer hubo una disminución real con respecto a el martes de la semana pasada. Bajó a cuarenta y cuatro mil de cuarenta y nueve mil los casos a nivel nacional. Luego también hubo la declaración de Evo López-Gatell con toda la credibilidad que usted crea que tiene, pero habló de disminución o de llegar a a un tope de casos. Luego, el alcalde también dijo que el porcentaje de casos positivos había disminuido en las pruebas que se realizan a través del ayuntamiento. Luego, los de los laboratorios privados también dijeron que tenían un poquito más de espacio, pero también menos positivos. Y hoy, lo dice también el encargado de Index, quiere decir que la cosa se va moviendo hacia allá. Claro que si usted se enfermó ayer, pues dice, no, hay muchos casos. Yo lo entiendo. Y vio mucha gente en la fila de laboratorio y todo esto, y algunos lugares saturados, sí, se entiende, pero pareciera ser que está llegando al tope y que de ahí va a caer. Ojalá que así sea. Hablando de número de casos, se presentaron ciento cincuenta y un nuevos casos. A mí no me gusta el lunes y martes en el estado reportarlo como tal, porque pues ya ve que son casos que estamos hablando de los fines de semana, y los fines de semana no hay tanto personal que haga bien los reportes. Pero bueno, mire, aquí está Buendía Ávila con las cifras, vamos a escucharla. Al día de hoy se registraron ciento cincuenta y un casos nuevos de COVID diecinueve, eso es lo que el día de hoy refleja la plataforma, lo que fue capturado con una tasa de incidencia de casos activos de los últimos catorce días de ciento veinticinco punto seis por cien mil habitantes. Los confirmados que lleva el estado de Chihuahua acumulados son ciento trece mil doscientos cuarenta y dos, los pacientes recuperados ochenta y siete mil quinientos veintinueve, las defunciones en nueve mil ciento doce, los pacientes descartados noventa y cuatro mil quinientos cincuenta y nueve, y los sospechosos en mil ochocientos treinta y tres. A nivel nacional se registran diecisiete mil novecientos treinta y ocho casos nuevos de COVID diecinueve, y Chihuahua se encuentra en el lugar número veinticuatro de casos activos en nuestro país. Lugar veinticuatro. Por cierto que también hay trescientas noventa y cinco personas hospitalizadas, sigue creciendo poco a poquito, poco a poquito, pero va creciendo, ya vamos casi en cuatrocientos hospitalizados, y setenta pacientes que requieron ser, que requirieron ser intubados. Le informo también que ayer habló el delegado del bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, habló por otro tema de un convenio que se firmó, pero entre las cosas que dijo, habló de la vacunación, vacunación a los de cuarenta años y más, que me imagino van a ser muchos vacunados porque, póngale usted que estamos hablando de cuarenta, sesenta, ¿no? Y habla de cuarenta años y más, porque no ha habido vacunación de cincuenta, cincuenta y nueve. No sé cómo lo van a dividir, pero dijo que para esta semana, esta que está corriendo, de hecho, iniciando mañana, se va a estar haciendo la vacunación en Juárez, y que a partir de lunes, aquí en Chihuahua. Esto es lo que señaló Juan Carlos Loera, pues, cuando recalcó que esta vacunación ya viene para todos a partir del veintisiete de enero, Juárez, y del día último en Chihuahua. Aquí está Juan Carlos Loera. Eh, mayores de cuarenta años, a partir de esta vez, eh, y aquellas personas mayores de cuarenta años, y hoy tuvieron una plática con el secretario de seguridad estatal, y también con el secretario municipal de la ciudad de Chihuahua, para la noticia de que vamos a a todos los de la policía, vamos a a partir de la de la población, los administrativos, las dos viernes, aquí en la ciudad de Chihuahua. Bueno, ¿qué dijo? ¿Qué está diciendo en esa parte? Dice que los integrantes de las fuerzas de seguridad municipales y estatales, conductores de servicio público, privado, de pasajeros, van a tener una vacunación de la tercera dosis de este refuerzo en el estadio de béisbol de la deportiva Zonasur. ¿Qué tienen que llevar? Su comprobante de vacunación segunda dosis, haber transcurrido cinco meses de la segunda dosis a esta, el formato de mi vacuna, la identificación oficial, la copia del CURP, y este pues su tarjeta de este su tarjeta de identificación de las corporaciones, lo que están señalando aquí. Bueno, pues es lo que señala este este para los que trabajen en la policía y en el servicio público de conductores aquí en Chihuahua. En Juárez es para todos aquellos que van a estar con cuarenta y más a partir de mañana y ya le daremos a conocer lugares y horarios, letras y demás para los de Chihuahua, seguramente para este fin de semana. Bueno, ahí está lo que pasó en este entorno de de lo de las vacunación y la pandemia. Bueno, decenas de personas defraudadas por ARA se manifestaron a las afueras de la Fiscalía General del Estado, bueno, de la República, es la estas oficinas federales, las que están ahí en la Universidad. Los quejosos exigieron justicia a la Fiscalía, ubicada en la Avenida Universidad y Visión del Norte, y solicitaron a las autoridades federales una respuesta sobre querellas que han impuesto y que dicen no les están dando el trámite necesario. Los manifestantes resaltaron que la inacción de las autoridades está vulnerando sus derechos humanos y dijeron que se pueden cautar propiedades, venderlas y darles su dinero. Aquí están los manifestantes. resguardar todos los bienes, rastrear todos los bienes, cuentas, dinero, valores, para que nosotros de manera fundamental establezcamos un fondo que nos permita reparar el daño desde la oficialidad. La UIF tiene la obligación de atender este tipo de problemáticas, pero además tiene la facultad para rastrear dinero, bienes, valores, acciones, no solamente en la patria, sino en todo el mundo, con los países que tiene conexión a través de la Interpol. Entonces esa es la organización que debe estar participando desde la Secretaría de Hacienda y agarrado de la mano con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como lo dijo el presidente en nuestra última visita a la ciudad. Pues la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya se deslindó y dijo yo no puedo regular una sociedad de fomento a la inversión porque no está dentro de las facultades de la ley para mí. Si ya captó recursos, lo hizo malamente porque no los debe de captar ellos, entonces lo tienen que hacer con las autoridades. ¿Cuáles son las autoridades? Pues las fiscalías. O sea, yo como Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a quien le hago multa, qué bienes puedo asegurar, qué fondos tengo aquí, si resulta ser que yo no soy quien regula esa entidad. Y si hay alguna cuenta que esté incautada, como dice el Aras, con millones y millones de pesos para pagarles a todos, pues que se revise y que se distribuya entre los que puedan pagar. Aquí el asunto es que parecerá ser que no da suficiente el dinero. Pero bueno, defraudadores de Aras también pusieron unas mantas en la Teófilo Borunda, en la Avenido Campo, en algunos lugares, y después la retiraron. La retiraron a petición de la fiscalía que mandó unas camionetas aquí a que las quitaran porque dijeron, sí se está atendiendo el tema, sobre todo por la fiscalía del Estado, ha estado abierto a que se den las denuncias. Lo que pasa es que como todo, ¿no? Es un asunto complicado. Cuando buscamos justicia, no nos damos cuenta qué tan largo y qué tan difíciles son estos procesos hasta que nos toca enfrentar uno. De cualquier tipo, de cualquier tipo. Ahí nos damos cuenta de qué difícil, qué complicado y qué largo es el tiempo entre que se presente una denuncia y se obtiene resultados de la misma. El que sea. El resultado. O sea, es complicado esto. Además, también la diputada de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, se reunió con el delegado de la Fiscalía General de la República, Ramón Ernesto Vadillo, a fin de revisar la investigación que sigue en contra el grupo Aras por fraude, lo anterior luego que la fiscalía emitió en un comunicado donde manifestó la imposibilidad de intervenir directamente en la carpeta de investigación en contra de los responsables de fraude por, lo a las miles de familias chihuahuenses porque dice es un delito que no le corresponde y que se está llevando, pues que se está y que va poco a poco. Vamos a mensajes y volvemos. 614-106-1074, 614-106-1074 y en Facebook Live, sus comentarios, quejas, dudas, sugerencias, aquí lo recibimos. Volvemos. Ahora es momento del clima. Es momento del clima. Así estará la temperatura en el estado de Chihuahua. El clima por la mañana. La masa de aire que impulsa al frente será reforzada por una nueva masa de aire frío y originará descenso de la temperatura sobre el norte, noreste, centro y oriente del país. Viento del norte con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora, heladas al amanecer en la mesa del norte y mesa central, así como bancos de niebla sobre la sierra madre oriental. En el resto del territorio nacional dominará cielo con nubosidad dispersa durante el día. Ambiente cálido a caluroso y baja probabilidad de lluvia. Para nuestro estado se pronostica ambiente muy frío por la mañana y de fresco a templado por la tarde, con temperaturas de gélidas a muy frías en la zona serrana y posible helada en varias partes del estado. Las ráfagas de viento pueden superar los 35 kilómetros por hora en partes de la zona norte y noroeste. Y las temperaturas para el estado de Chihuahua son Chihuahua máxima de 19, mínima de 2. Juárez máxima de 15, mínima de 0. Guerrero máxima de 15, mínima de menos 4. Jiménez máxima de 20, mínima de 0. Ojinaga máxima de 19, mínima de 1. Huachochi máxima de 13, mínima de menos 2. Madera máxima de 13, mínima de menos 5. Y para Huautemoc máxima de 16, mínima de menos 3. Informó Paulina Domínguez. En un momento continuamos con más noticias relevantes. Aquí por la mañana. Donde quiera que compres, prefiere productos mexicanos para que México viva. Definitivamente el uso del cubrebocas forma ya parte de nuestra vida. Los científicos del mundo han coincidido en que es muy importante para evitar el contagio del COVID-19. Aquí algunos aspectos que debemos tomar en cuenta. Si usas cubrebocas desechable, cámbialo diariamente. El cubrebocas de tela debe ser impermeable. Esto quiere decir que no traspase ningún líquido. Es necesario lavarlo todos los días. Antes de colocarlo, lávate las manos o usa gel antibacterial. No permitas que entre en contacto con superficies que puedan estar contaminadas, como muebles, piso, etc. El cubrebocas no se comparte. Para evitar contaminación, no lo uses en el cuello o cabeza. Aún si utilizas cubrebocas, estornuda o tose en el ángulo interno del codo o sobre un pañuelo. Por ningún motivo arrojes tu cubrebocas a la calle. Colócalo en una bolsa cerrada para desecharlo. Acostumbrémonos a usar el cubrebocas. De la eficiencia del tuyo depende tu vida. La de los tuyos, la de todos. Departamentos Misión. Dos recámaras, homenaje, estacionamiento interior, vigilancia las 24 horas, servicio de limpieza, cocineta y más. Contamos con servicio tipo hotel. Llámenos al 415-0364 o visítenos en Nojinaga Vieja 1835, muy cerca del Auditorio Municipal. Departamentos Misión. Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. Este es el análisis, bajo la óptica de Pedro Chávez, en Lobo Noticias. Escucha el Lobo 106. Ya volvemos con más comentarios. Esto es... Esto es... Por la mañana. Por la mañana. Gracias, muchas gracias por sus mensajes. Muchos tenemos hoy. Qué bueno, excelente día. Que... Tú ya mejor de la garganta. Saludos. Gracias. Pues ahí vamos, ¿no? Crees que es mejor, mejor. Pero ahí vamos. Y bueno, tan buenos días respecto a la adopción de 40 y más. Si yo cumplo 40 el próximo mes, ya puedo vacunarme. Tiene que ver con los cinco meses de espacio. Entre que te vacunaste la última vez. Porque además me estaban diciendo que va a ser hasta ahí la segunda dosis, o sea, la tercera dosis. Hasta los 40. Que no hay de 20 a 40 todavía programada. No quiere decir que no se va a hacer, pero que ahorita, durante esta temporada, no se ve más que de 40 para arriba. Entonces tiene que ver con la última vez que tú te vacunaste. ¿En qué grupo de edad te tocó? No sé exactamente. Lo voy a revisar, pero no es mi especialidad. Luego eso de las edades. Dice uno una cosa y le comentan algo en el... Algún funcionario de ahí de la dependencia de salud o algo. Y resulta que no sale exactamente así. Buen día. Quiero reportar a los camiones o camioneros urbanos que hacen parada para subir pasaje en pleno carril de circulación de la Juan Pablo II en la central camionera. De favor, que transportes a Galgo, ya que es un peligro. En varias ocasiones han estado a punto de hacer carambola a varios vehículos. Gracias por el reporte. Hola, buenos días. La vacunación que va a empezar la próxima semana es 40 y 50. Pues yo creo que sí, porque nada más dijo 40 y más. Me imagino que sí. Buen día. Es cierto que los niños internados van en aumento. La realidad es que les está afectando cada vez más. Saludos. Bueno, sí. Van en aumento porque fíjate que durante todos los dos años, se dieron 5 mil casos de niños contagiados. De estos casos, 950 se dieron únicamente en el último mes. Hasta el domingo había 70 niños internados y tres estaban graves. Entonces, sí ha habido un incremento de casos de niños que se contagian. Sí ha habido un incremento de casos de niños que se contagian. Por eso se frenó en gran parte lo de la escuela. Esas son las cifras que dio la Secretaría de Salud. Aquí vacunaron a mayores de 40 años. El 9 es 31 en la capital del estado. Sí, pues. Sí, eso es cierto. Es información. Ahorita la dijo el delegado del bienestar. Buenos días. Si ya tengo refuerzo aplicado en Estados Unidos, ¿podría ir por la tercera aquí? No lo sé. Pregúntale a tu médico. Esas preguntas así ya de cuánto aplica y qué todo eso, hay que preguntarle al médico. No están bajando los contagios, están bajando las pruebas. Ya no hay filas en los laboratorios, ya no están pidiendo para el permiso y pago de la incapacidad. Sí, ¿cómo no? Cuando uno entra al IMSS, a la página Permiso COVID, lo primero que te dice es fecha y laboratorio de tu prueba positiva. Y ahí ya puedes hacer todo lo demás. Si no das la fecha y el nombre de laboratorio, no te dan la incapacidad COVID o el permiso COVID ese que nos explicaban ayer en el IMSS. Y segundo asunto, lo que está bajando es el porcentaje con respecto a las mismas pruebas. Es decir, el ayuntamiento sigue haciendo las 700 y tantas pruebas todos los días. En la semana pasada, tuvo en promedio 48% de pruebas positivas. Volvió a hacer las 700 y tantas esta semana y ahora tuvo 29%. Y lo que decía el de índex es que la semana pasada tenían 17, casi 18% de ausentismo. O sea, mucha gente estaba faltando y ahorita están en el orden de los 13, 14. Entonces, sí está bajando la gente contagiada marginalmente, poquito, pero esas cifras sí son de que viene poquito, poquito para abajo el asunto de las pruebas y todo esto. Bueno, más tarde le ponemos aquí la actualización porque esto se nos descontrola. Bueno, vamos con más. Déjeme decirle que Martín Chaparro, presidente estatal del partido Morena, confirmó una multa expedida por el Instituto Estatal Electoral por una presunta omisión de informes puntuales de la campaña, él dijo del candidato Juan Carlos Loera de la Rosa, en el proceso electoral 2021. La multa corresponde a 25 millones 909 mil pesos que supuestamente no están declarando una cantidad, unos movimientos financieros, y esto les corresponde de multa. Las irregularidades, dice, fueron de la campaña del candidato. Así los externó Martín Chaparro. Existen sanciones económicas que suman más de 25 millones de pesos de la autoridad electoral, en gran parte por la omisión de informes puntuales de la campaña del candidato a la gubernatura en el Estado. Sin embargo, es importante señalar que desde marzo del 21, en el Comité Ejecutivo Estatal, advertimos sobre las irregularidades cometidas por el candidato gobernador en la precampaña. Señalamos que la actividad del gasto del coordinador estatal por la defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua ha generado inquietud en la autoridad electoral, de la cual el Comité Ejecutivo Estatal no ha sido partícipe. Fíjese, dijo, el Comité Ejecutivo Estatal no ha sido partícipe. Le dimos su lana al candidato y el candidato tenía que presentar todos los documentos. El delegado del Bienestar, que fue el candidato, dijo lo contrario exactamente. Que la multa de 25 millones es al partido de Morena y que así está estipulado dentro del documento del Instituto Estatal Electoral. En entrevista, Juan Carlos Loera señaló que las irregularidades por las cuales se multó al Instituto Electoral Morena no están relacionadas con la campaña del candidato. Que hubo muchos, dice, hubo muchos candidatos y los asuntos no fueron por mi dinero, el cual se manejó escrupulosamente. Así lo mencionó, mira, aquí está. Pues es para el partido, ¿no? Yo como candidato a gobernador fui muy escrupuloso, muy, muy escrupuloso con toda la cuestión financiera. Todo se declaró, todo se cumplió en tiempo y forma. O sea que esta multa no es para el candidato a gobernador, porque fue candidato a gobernador. Si no es para el partido, ¿por qué no se cumplieron? Pues en otras candidaturas hubo, no sé, 700 candidaturas en el Estado. Estamos en cuenta las de los regidores, los diputados locales, diputados federales y este... y presidentes municipales, yo fui candidato, no voy a encargar de finanzas del partido. Bueno, ahí está, dice, yo fui candidato, no he encargado de finanzas, hubo muchas candidaturas y escrupulosamente se manejaron los recursos. Eso es lo que dicen. Bueno, así como que amigos y muy de acuerdo a acuerdo, pues no están, ¿no? O sea, del mismo partido, presidente y candidato de la misma asociación política y ahí ve uno donde, pues, estuvieron también los errores a lo mejor en la campaña. Porque, pues, uno dice sí y otro dice no. Bueno, oiga, por cierto que ayer la gobernadora habló de su gira que realizó por la Ciudad de México. Ya llegó Maru Campos aquí al Estado, ya está... De hecho, anoche andaba como a las 8 o 9 de la noche trabajando en Palacio de Gobierno porque dice que no solo trae buenas noticias para los del campo con el asunto del agua, dijo muy pronto buenas noticias respecto al agua, así lo dijo en sus redes sociales, sino que también habló con el secretario de Marina para los asuntos de seguridad y de la Guardia Nacional, los generales, sobre la seguridad en Chihuahua. De hecho, ayer convocó a una reunión para revisar lo de la seguridad. Iba llegando ahí con el fiscal y también con el secretario de Seguridad. Mira, este es lo que señaló anoche al llegar a Palacio a trabajar la gobernadora. Aquí está. Hola, ¿cómo están? Venimos llegando, ¿verdad, fiscal? De la Ciudad de México, de reuniones muy fructíferas para ver los temas de seguridad. Y justamente ahorita seguimos trabajando, venimos llegando a Palacio de Gobierno a seguir trabajando en los temas de seguridad. Ya viene para acá el ingeniero Gilberto Loya y viene también Luis Serrato, el jefe de gabinete y nuestro secretario de Seguridad Pública. Nos vemos. O sea que ella está trabajando, pues, les digo como a las ocho o nueve de la noche. Aquí lo importante es que trató tres temas en México. Apoyo económico para las empresas a través de Nacional Financiera. El asunto del agua para los campesinos de la zona centro-sur con la gente con agua y la seguridad pública, particularmente Juárez y la Sierra, fueron los temas que fueron a tratar allá. Y parece que en todos les fue bien. Ella venía, pues, parece contenta. Ya nos estará diciendo mañana podemos a lo mejor platicar con ella. Ya lo estamos viendo aquí para platicar con ella, no en entrevista propiamente, sino ahí en el Palacio. Y yo le comento si nos dice algo. Hay un evento con ella para periodistas. Ahí se lo platicaremos. Bueno, vamos a los deportes con Nicolás Flores. Adelante. Deportes por la mañana. Deportes. Deportes. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Aquí nos vamos a la información deportiva. Hoy a las nueve de la mañana será presentado el equipo de los Dorados de Chihuahua rumbo al campeonato estatal de básquetbol. La liga en su nuevo torneo. Hoy a las nueve de la mañana en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre. Hará frío, dicen. Hay que ir cobijado para esta presentación. Inicialmente iba a ser por ahí en las instalaciones adjuntas a la presidencia municipal, pero luego la cambiaron para acá. Y bueno, estaremos ahí presentes. Sistema Radio Lobo como siempre. Los jugadores chihuahuenses de dorados. Brian Urrutia y Ricardo L. Calo Valdés, el hombre de los Rizos de Oro, declararon el orgullo por representar los colores locales. Este es Ricardo Valdés. Para la gente que nos sigue en su celular, en sus dispositivos móviles, o bien en cable, y este otro es Brian Urrutia. Los dos muy jóvenes, ¿eh? El año pasado jugaron con las abejas de León. Así que hoy estarán de nueva cuenta, pues, vistiendo ya oficialmente la camiseta de los Dorados. Tanto el base armador como el alero ya fueron compañeros de las abejas de León durante la temporada 2021 de la Liga Nacional de Baloncesto. Enhorabuena, jugarán este viernes, habrán de recibir al equipo de Agua Prieta en el arranque de la Liga de Básquetbol Estatal, la nueva liga. Bueno, y digo nueva porque es la misma, pero con menos equipos, y hay versatilidad, hay más participación extranjera, digamos, de otros estados. Oscar Castañeda, a reforzar el pichado de la tercera zona, perteneció a la organización de los cerveceros de Milwaukee. El derecho tijuanense de 20 años de edad tiene experiencia de 86 entradas en la República Dominicana de la Summer League, pues, y la Liga Rocky de dicha organización de Grandes Ligas es el paso, ¿no? Tienes talento, se van descubriendo tus capacidades, te vas a República Dominicana y de ahí das el salto, bueno, al menos de México, para los Estados Unidos, hay quienes tienen más capacidad y van directamente a los Estados Unidos. Su mejor año fue en el 2019, ganó seis juegos y perdió dos, efectividad, dos setenta y cinco de carreras limpias admitidas. En la Liga Mexicana, el Pacífico ha hecho temporadas con los Sultares de Monterrey y el pincher derecho estará jugando el campeonato regional del 2022. Hay varios jugadores también de los realeros de Aguascalientes que participaron con los navegantes de Magallanes, ahí en el Béisbol Venezolano, y fueron campeones. Representarán a otro país en la Liga, más bien dicho, en la Serie del Caribe, que inicia este viernes, y por primera vez en dieciocho, diecinueve años, no estaremos nosotros por cuestiones de COVID, no hubo acreditación, pero bueno, allá estarán las representaciones, Luis Carlos Rivera, entre otros. El equipo de Fútbol Juárez, que participa en el torneo clausura de la Liga MX, presentó su más reciente uniforme, se trata de un uniforme salido, así le ponen en la información, de la tradicional norma del verde y blanco, estos cambian a negro y dorado, Jonathan amigos, para celebrar la vida y legado del divo de Ciudad Juárez, Juan Gabriel. Ahí tenemos a los bravos, que están en la cuarta posición, ya tienen dos victorias y una derrota, iniciaron bien, pero lo importante no es iniciar bien, hay que terminar mejor. No, no, no. Acuérdate de los vaqueros, yo no quiero herir. No, es así mil. No, es una representación más o menos. Oye, si nos acordamos, acuérdate de Kansas. Kansas empezó 5-4 la temporada, o sea, 5 ganados, 4 perdidos. Sí, sí, sí. Y mira cómo quedó, ya va de... Pero el fútbol mexicano lo quise aquí más o menos representar, hace tres años la gente, no, muy contenta, y que vamos a traer un año después al Tuca. No, es que hay que empezar por abajo, no por arriba. Pero yo creo que las dos cosas, tienes que traer un buen dirigente, un buen estratega, y tener también buenos jugadores una combinación pero no lo hicieron pero ahí van y eso porque lograron ellos y otras representaciones abolir el descenso para no tener problemas entre chivas rayadas del Guadalajara si no ya estarían abajo y los mismos bravos estarían fuera los mismísimos dueños de la multipropiedad en México los dueños de Tijuana los de Caliente, todos ellos el año pasado quedaron en el último lugar buenos socios de Banorte y ahora hasta Banamex quieren comprar bueno, gracias Nicolás al contrario, gracias a ustedes, hay que ir al básquetbol este fin de semana mensaje, si volvemos, estamos por la mañana no se vaya regresamos por la mañana de lunes a viernes todas las noticias están en Enlace Estatal la información más relevante del estado de lunes a viernes a las 3 de la tarde en LoboTV.com LoboTV Chihuahua en Facebook y en el Lobo Stream infórmate en Enlace Estatal es la ley 102.5 la mera mera la que a ti te gusta cubriendo Ojinaga, Pesito y la región aquí el dominio solo es de la ley 102.5 ¿Conoce usted los beneficios del ajo? Favorece la salud cardiovascular la circulación sanguínea es un antibiótico natural Garlic Allium una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta sin transpirar, sin mal aliento sin eruptar pídalo al 411-1858 ¿Qué es lo primero que tienes que hacer a levantarte o despertarte? Voces frecuencias Sintoniza la naranja Morning Show con Gris Vaquera y Pollo Najera en tu radio y en tu app lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana La XFM 100.9 Lobo Noticias también los sábados El Lobo TV contamos con un espacio para llevar a usted la noticia más destacada de la semana además tenemos charlas con los protagonistas del acontecer diario en nuestro estado los invito El licenciado Hugo Moreno los espera todos los sábados a la una de la tarde por LoboTV.com Con la aplicación de Pagafone puedes cobrar tus remesas y envío de dinero desde tu celular y disponer de tu dinero en cualquier cajero automático con tu tarjeta Platino Pagafone Registrarte en Pagafone es súper fácil lo único que necesitas es tu celular y tu INE o IFE Desde tu celular ingresa a la tienda de aplicaciones Google Play o App Store y busca Pagafone donde podrás descargarla Surgiendo más información Está surgiendo más información Nosotros nos ocupamos de ello Lo tenemos enseguida aquí por la mañana aquí por la mañana Pues mira aquí me están preguntando dice yo tengo más de 40 pero me vacuné atrasado con los de 30 dice y el sistema me dejó inscribirme pero no sé si ir y espero o me vacuno con los de más chicos no sé si va a haber una de más chicos tú tienes más de 40 ve y pregunta es que eso es lo que les digo hay así casos muy específicos que se hay que ir a preguntar porque pues no vienen o sea uno lee el comunicado de la presentación de las dosis de vacunación y pues no dicen específicamente el que tenga 30 pero se vacunó después y que pues no no dice nada entonces pues yo yo iría a preguntar buen día ay Jonathan salud mi hermano no se quiera vacunar dice que son mentiras del COVID que hago con él ay José Luis pues es que hay mucha gente que asista que quieres que te diga buenos días Jonathan pregunta ¿por qué no tenemos que tener 6 meses cumplidos de la última dosis? ¿por qué los 40 los vacunaron en agosto? no entiendo por qué quieren juntar 40 y 50 les encanta tener amontonamiento de gente eso es la Secretaría del Bienestar soy la señora Pérez pues dice 40 y más así dice lo de la campaña de vacunación que chequen mejor que se robó lo Eric ¿qué anda haciendo en lo de las vacunas? bueno pues es que ya es un asunto complicado no es que se haya robado a lo mejor es que no presentó los informes a lo mejor es que no hubo una correcta administración de algún dinero no 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 es justamente que se lo haya llevado buen día Jonathan ¿puedo ir al paso a ponerme la tercera vacuna si ya tengo 2 o para cruzar forzadamente debo tener 3 dosis? no con 2 o sea el certificado que se está pidiendo ahorita es el de las 2 vacunas porque además no le dan otro en México el de las 2 tú puedes ir al paso y ponerte la tercera dosis sí sí puedes ir ahora no sé si después va a haber un certificado mexicano de tercera dosis y no lo vayas a obtener por eso bueno vamos a la línea telefónica porque el día de hoy le vamos a hablar de algo que luego es el dolor de cabeza de algunas empresas sobre todo chiquitas porque no tienen para tener un departamento de contabilidad propiamente como tal y entonces quien es dueño administra pagas en óminas y también reporta al SAT y está con nosotros Jorge Carrasco jefe de incubación y aceleración municipal porque van a tener un curso para esto precisamente en estos días ¿qué tal? buenos días Jorge ¿cómo estás? muy buenos días pues aquí compartiendo con el auditorio aquí de parte del gobierno municipal muchas gracias por la invitación justamente me gustó mucho cómo lo cómo lo presenta el asunto ¿no? nosotros como gobierno municipal estamos conscientes de este gran problema para las grandes para las pequeñas empresas perdón de administrar los negocios ¿no? y el tema fiscal que es un dolor de muela que es un dolor de cabeza que pues se ha extendido ¿no? y es por y es esa ignorancia ¿no? esa esa falta de quizás de de sacudir todos los detalles a veces es imposible y el gobierno municipal pues ofrece cada año un taller de reformas fiscales que ayuda a los empresarios a conocer la actualización fiscal ¿no? cada año cambia cada año se vuelve más complicado el tema de la de los de los impuestos y pues traemos un taller este próximo 27 de de enero a las 9.20 de la mañana nos quedan poquitos lugares en el evento virtual es completamente gratuito una contadora la contadora Rosy Lobo nos va a estar compartiendo los detalles de este taller el asunto aquí es importante es decir que es la información básica y también las dudas que van surgiendo porque cada año la Secretaría de Hacienda bueno a través del del presupuesto y la ley de ingresos se hacen modificaciones lo que llaman miscelánea fiscal y va cambiando algunos de los de las este declaraciones o de los trámites que tenemos que hacer ¿no? sí justamente uno de los cambios más importantes es que por parte de la la Hacienda Federal se deroga el régimen de incorporación fiscal se crea el nuevo régimen de confianza y las personas tienen una opción los empresarios pequeños tienen una opción de quedarse en el RIF o hacer el cambio pero para esto hay que asesorarse hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cuestiones para que no perjudiquen a los empresarios a los pequeños principalmente repito y pues una contadora fiscalista con un gran despacho que nos ha venido apoyando ya desde muchos años la contadora Rosy Lobo pues va a estar compartiendo la información va a estar atendiendo las dudas el taller desde las 9.20 de la mañana hasta las 12 2.30 del día va a estar dedicándole toda la mañana pues para atender sus dudas es un taller que entendemos que también el lenguaje puede ser complicado pero la contadora lo va a aterrizar para que las personas con los pequeños negocios se informen para que tengan la información de la manera más transparente y de la mejor manera ahora hay una preinscripción hay alguna página a la que tengo que entrar o como le hacen para que puedan estar mañana ahí a las 9.20 acompañándolos si correcto el taller pues como comento y le repito todo tu auditorio es completamente virtual estaremos en una reunión de Zoom la liga la pueden recibir en el transcurso de hoy o mañana las personas que se registren en Eventbrite para registrarse es muy sencillo hay que buscar las redes sociales del gobierno municipal de Chihuahua hay una publicación tanto en las páginas oficiales del gobierno municipal como en la dirección desarrollo económico y competitividad a la cual pertenecemos y donde estamos trabajando este taller busquen la publicación del taller de reformas fiscales hay una liga le van a dar clic nos dejan sus datos y le vamos a enviar con mucho gusto la liga el evento es completamente gratuito eso es importante es gratis y lo único que hay que hacer es ir a las redes de gobierno de municipal particularmente a la de desarrollo económico ¿cómo se llama? desarrollo desarrollo económico y competitividad exactamente ahí y ahí en el face ahí está el banner de la publicación tú le das clic ahí y te manda a la inscripción directa con tus datos así es exactamente pues pues esa es la invitación invitamos los talleres para todas las personas que deseen actualizarse si tienen un negocio si quieren abrir si el negocio es pequeño si usted lleva la contabilidad si alguien más les ayuda pues no está de más conocer la información sí la verdad sí muchas gracias Jorge y pues que tengan mucho éxito porque luego les digo pues si es dolor de cabeza y luego a veces este no sabemos si es mejor seguir recibiendo esas devoluciones que tenemos o pagar este nuevo porcentaje mínimo de impuesto que están cobrando a través de de este nuevo sistema que está abriendo el SAT ahí que nos expliquen y que nos den la orientación muchas gracias gracias buen día hasta luego bueno pues ahí estuvo con nosotros el encargado en el gobierno municipal de incubación y aceleración municipal de empresas Jorge Carrasco jefe de esta área vamos a mensajes y volvemos estamos por la mañana en un momento continuamos con más noticias relevantes aquí por la mañana el mango ataulfo es una fruta deliciosa y preferida de muchos está probado que su cáscara tiene propiedades antibacteriales antioxidantes y cicatrizantes investigadores del instituto politécnico nacional han comprobado que la cáscara de mango considerada como basura podría ser la clave para la cicatrización en las heridas agudas en humanos para obtener el extracto de mango que contiene todas las propiedades la cáscara se deja secar este extracto ha sido probado en laboratorios con ratones que tenían pequeñas heridas quirúrgicas sanando por completo en 11 días la toxicidad del extracto dio negativo en animales y ya se están realizando pruebas con humanos canseco online por lobo tv el programa que promueve los valores la salud y el bienestar familiar conducido por Nelly y Gerardo canseco de lunes a viernes a las 5 de la tarde en lobotv.com puedes verlo en tu celular en lobo stream es gratis canseco online por lobo tv por el placer de vivir con el doctor César Lozano amigos de chihuahua soy César Lozano y te invito a que me acompañes en el programa por el placer de vivir lunes a jueves 6 de la tarde domingos 11 de la mañana EXA FM 100.9 en todas partes ponte EXA y déjate atrapar por la música que más te gusta porque solo en EXA FM puedes encontrarte con la música que más te gusta en todas partes ponte EXA amante del deporte escucha esta magnífica noticia el ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones full motion le ayuda a repararlas y regenerarlas dándole flexibilidad ya volvemos con más comentarios esto es esto es por la mañana por la mañana a ver aquí tengo más mensajes oye no entendí bien eso de de la vacuna para servicio privado y servicio público ¿me podías pasar el dato ahí por ti? miren este yo tengo nada más el anuncio donde dice servicio privado y público de transporte y fuerzas de seguridad eso es así dice nada más ahorita lo intento poner a ver en el facebook del programa de hoy el cartel como tal la invitación dice buen día habían comentado que era 40 59 años si pues es que es 40 y más hasta llegar a los 60 pero es y más por si a alguien de 60 se le pasó también es 40 y más este es lo mismo que con las otras cuando se daba la oportunidad de llegar a los 50 podían ir también los de 60 los de 40 podían ir los de 50 o sea se pueden ir otras edades buenos días Jonathan he visto en redes sociales que he estado promocionando mucho el turismo rumbo a madera por ciertos lugares muy bellos será seguro viajar yo he viajado a madera hace tiempo que no pero he viajado a madera y sí está muy bonito la verdad hoy las barrancas están preciosas de hecho ganaron premio nacional no fue el récord récord de personas visitadas para las barrancas de Chihuahua para las barrancas del cobre con ciento y tantas mil personas este año tuvieron récord bueno buenos días este Mario Rodríguez buenos días Faro Viena Raíces buenos días Puma Santini también buenos días tristemente el transporte público nunca ha cuidado los aforos y ahí es un gran foco de contagios tienen razón Goamérica hasta el cel también buenos días este Averus Briones dice esos defraudadores de ara son unos llorones piensan que las fiscalías federal y estatal no tienen nada más que hacer que andar correteando el dinero que ellos solitos soltaron bueno pues es un problema y es una denuncia el problema es que la justicia pues es tardada aquí en este asunto buenos días ¿sabe cuándo es la segunda dosis para rezagados de 30 a 40 de AstraZeneca y para 50 a 60? pues es que los de 50 a 60 van 40 y más ahí van y el refuerzo para 30 y 40 ese todavía no han dicho Jesús Alonso Gutiérrez todavía no han dicho de ese de ese refuerzo gracias por su mensaje 614-106-1074 dice buenos días Jonathan ¿cómo va a ser posible que los urbanos hagan parada a medio carril? eso es falso si la ciudad no tiene carriles pintados bueno pues ahí está y lo dice ah mire este que me desde ayer me lo mandaron y yo quiero decirlo porque es un lugar en donde yo paso todos los días dice no me quedé a tomar fotografía porque está muy peligroso en la cantera a la altura del paso a peatones que está junto a la iglesia más o menos para que se sitúe casi al llegar al periferico de la juventud sucedió un choque y movió la barrera de contención del centro y quedó un pico hacia el lado contrario donde golpeó el carro si me entiendes o sea le pegan y se abre la barrera de contención ese pico hay que estarlo rodeando y es problemático cuando viene la cantera llena de vehículos está peligroso tienen razón me ha tocado verlo me ha tocado incluso hacerle esquivar ahí el pico que está en la cantera a esa altura un poquito antes si viene usted de allá para acá o un poquito después del paso peatonal que está ahí frente a la iglesia en la cantera así es que tienen razón este es el asunto complicado ahí para el tráfico hay que pues poner no sé alguna grúa algo que mueva la barrera de contención y la deje otra vez el bloque ese que tienen ahí este derechito para que o más bien curveadito para que no haga ese pico en esa zona tienen razón gracias por su mensaje y si pues si está difícil tomar foto ahí pues va uno a cierta velocidad imposible pararse este cuando la vacuna refuerzo de qué vacuna están hablando refuerzo cuarenta y más ayer lo dio a conocer el encargado de el bienestar Juan Carlos Loera en el próximo luna en qué parte puedo verlo en el taller de reformas fiscales me podrían pasar el link lo puedes ver en el de la presidencia municipal desarrollo económico y competitividad se llama la página pero ahorita te te intento pasar el link si lo tengo aquí a la mano es que a ver si me lo pasan en en face aquí a que ahorita se lo pido y te lo intento pasar el link con gusto para que se inscriban en el taller y mañana reciban su liga para ver en zoom esta plática bueno mire vamos con un tema que para mí me preocupa mucho es el tema de la reforma eléctrica ¿por qué me preocupa la reforma eléctrica y qué tiene que ver con Chihuahua? bueno resulta ser que la reforma eléctrica trae problemas y ayer algunos de ellos los dio a conocer Mario Mata el diputado y no nada más por lo que hoy presentó el presidente de que si Bimbo o Oxxo pagan menos o más luz que una casa habitación eso es algo que se puede regular a través de sistemas tarifarios y de y de presentar el gobierno algunos asuntos ahí específicos con respecto al cobro de la energía eléctrica pero lo que preocupa es la producción de energía eléctrica a mediano y largo plazo Chihuahua sería fuertemente golpeado sobre todo en la energía limpia es decir nosotros somos un área del país y del mundo en la cual se puede producir muchísima energía solar porque tenemos hora sol como pocos lugares del mundo pocos lugares en el mundo tienen la cantidad de hora sol que nosotros tenemos entonces eso afectaría porque no habría quien invirtiera en eso la verdad es que el gobierno bueno ningún gobierno lo está haciendo lo están haciendo empresas privadas igual que la energía eólica rumbo acá un poquito a la sierra Cuauhtémoc y toda esa región que tienen vientos sostenidos durante buena parte del año y que también podrían aportar cierta cantidad de electricidad esto no se daría Mario Mata habló ayer y dijo que generaría incompetencia dentro de la industria eléctrica y traería un atraso a la producción de electricidad aquí está Mario Mata entonces nosotros estamos en contra de ello claro ellos no tienen los votos necesarios no, no tienen los votos necesarios ni los van a tener nosotros no estamos en contra de que se revisen los contratos que hayan tenido que se revisen y si hubo incluso quien haya utilizado la corrupción que haya habido malos manejos que se le castigue pero que no se utilice eso para darle un retroceso tanto en las energías limpias renovables que todo el mundo sabemos la diferencia y irse a energías contaminantes pero sobre todo pegar en la bolsa el consumidor ese es un asunto complicado de verdad complicado porque el mundo está circulando hacia la derecha y nosotros queremos hacer una vueltecita a la izquierda pero lo peor del caso es que no se dice que tan lejos va a ser esta vuelta a la izquierda o sea vamos a ir en contracorriente vamos a ir contra los tratados que ya hemos firmado incluso tendríamos que tener una reforma eléctrica que efectivamente como dice el diputado y a lo mejor incluso más profunda en cuanto a este pues proporcionar ciertos parámetros de competitividad para dar seguridad y certeza al estado en su participación de la distribución y la producción de energía eléctrica pero por otro lado también un plan muy ambicioso de inversión en energía limpia que finalmente el petróleo se va a acabar finalmente va a llegar un momento en que tenemos que agarrar energía eléctrica de otro lado igual que con los vehículos ¿no? pareciera que nos engañaron los americanos cuando firmaron el T-MEC y luego entraron ellos con su dinámica de que cambia tu vehículo por uno eléctrico y los vehículos eléctricos pues no se producen ni en México ni en Canadá se producen en Estados Unidos entonces también ahí estamos como que contravenidos en eso del T-MEC que fue una firma que pareciera nos quisieron engañar o que ellos ya sabían a lo mejor que iban a hacer esos cambios bueno también habló de la ley de aguas nacionales y la ley general de aguas que dice que también ocasionalecían la desaparición de los distritos de riego con lo que dijo se dejaría sin productividad agrícola en México ya que muchos de estos distritos son los más productivos del país eso que nos quede muy claro donde hay agua constante y riego pues es donde más se produce Sinaloa la zona centro-sur de Chihuahua algunos otros lugares de Tamaulipas y así en donde realmente se produce mucho precisamente por los sistemas de riego declaró que se plantea llevar a cabo y que se crear como un Frankenstein dice que maneje el agua en el país aquí está Mario Mata pero esta corriente ideológica que quiere terminar con la propiedad privada que quiere terminar con el derecho al trabajo el derecho a la alimentación quiere que ya no haya actividad agropecuaria que produzca utilidad que produzca ganancia quiere que regresemos a las comunas tipo Venezuela tipo Cuba que es un fracaso total y no lo vamos a permitir y es esa ese Frankenstein le llamo yo de unir la ley de aguas la ley de aguas nacionales con la ley general de aguas llamándole ley general de aguas nacionales que no existe eso no existe por eso no he podido salir en la sesaquésima cuarta legislatura en la pasada yo me opuse terminantemente y me ofendré vamos a modificar la ley de aguas nacionales si se necesita sí pero abrogarla no quitar las concesiones bueno está lo que dice por cierto que ya la suprema corte de justicia de la nación le dio la razón al gobierno federal en torno al manejo del agua para el pago de el tratado de aguas con los estados unidos de mil novecientos cuarenta y cuatro y dijo que el gobierno federal es el único que puede disponer de la administración del agua en todo el país no solamente en chihuahua y la suprema corte con esto pues nos dio un revés en una disputa que había pues realizado algunos presidentes municipales pero pues no para atrás nos dijeron para atrás buenos días y una pregunta yo tengo comprobante las dos vacunas en estados unidos me puedo registrar en la página de gobierno para el refuerzo porque ya se meció la visa para poder a Estados Unidos a vacunarme el refuerzo no lo sé porque si te piden el comprobante de las dosis anteriores fechas y demás y además cuando tú no estás vacunado te sale que no estás vacunado o sea tú pones tu CURP y te sale que tú no cuentas con ninguna vacuna los que se vacunaron en Estados Unidos que fueron para allá tengo amigos que así lo hicieron y cuando intentan registrarse pues les dice que no tienen ninguna aunque ya tienen dos que se pusieron allá entonces no sé cómo le podrías hacer tendrías que ir al bienestar allá a la Pacheco a preguntar si puedes hacer algo así este creo que van a tener que ser otro método no directamente este en la página o a lo mejor ahí mismo en la página como primera dosis te la aceptan no sé lo del refuerzo es algo un poquito más difícil es que le digo el boletín habla de situaciones generales este así es que no sé si se puede hacer este esto en cuanto a eso bueno ayer los sindicalizados de la Secretaría de Salud protestaron exigiendo dice que se dé un pago que ellos están buscando y que se respeten sus derechos porque dice que los perjudican como empleados entre los que se encuentran dice pues hasta un grupo de mafia así dicen ellos que sigue en la Secretaría de Salud y que no les da sus derechos como corresponden esto dijo Norberto Antonio Martínez dirigente integrante del Sindicato de Trabajadores de la Salud perdón en Chihuahua aquí está hemos visto con desagrado que en la administración pasada hubo muchos muchos robos y los trabajadores acoso mucho más que ahora y ahora venimos con que viene un cambio de gobierno dijimos ahora si se va a respetar la ley como debe de ser nos encontramos desgraciadamente que en la Secretaría sigue sigue gente de asesores sigue haciendo las mismas mafias lo mismo con tuernio no sé entonces yo creo que ya es hora de que no sé si la gobernadora está enterada pues por eso queremos que ella vea la situación que hay dentro de los servicios de salud bueno eso es lo que este lo que nos mencionan bueno por lo pronto este pues vamos a algunos este mensaje no algunos mensajes que usted tiene es que tengo tantos acá atorados no va a ser que no diga alguno de los que me dicen miren acá no pues del fútbol americano ahí hablamos este fin de semana porque nos están diciendo que si quien este que si quien este le da y lo este dice yo también soy de municipio escuchándote como acaban te comparto el día de facebook de la dependencia ya la compartí este José Jordán gracias gracias al mero mero de ahí de desarrollo económico y competitividad nos pasaron la liga muchas gracias ya la compartí ahí también para que la tenga la gente muchas gracias por escucharnos también ya ve que nos pedían la liga ya la mandamos ahí está también esa es la liga donde dice que onda con la economía esa es la liga del curso del SAT ok esa es la página pues pero de todos modos la pusimos ahí por whatsapp a las personas que nos la solicitaron con todo gusto para eso estamos bueno pues gracias por habernos escuchado y visto lo esperamos el día de mañana en punto de las 8 de la mañana tenga excelente pero excelente día miércoles miércoles de bloques por cierto en el lobo 106.1 hasta mañana y ya lo sabe cuídese mucho aquí nos checamos gracias noticieros radio lobo presentó por la mañana información contundente sobre los últimos acontecimientos así quedamos del todo informados por la mañana lunes a viernes a las 8 am por la mañana en lobo tv lo tenemos todo noticias